A ver, paso a paso vamos. Dijimos recién que íbamos a probar asado pirata. ¿Hay olor a asado o no? Manuel, el olorcito asado que hay acá a esta hora es indescriptible. Vamos a hablar de amor pirata y amor incondicional. Porque la movida de los hinchas de verano realmente es impresionante. Coparon el parque sur, está al sur de la ciudad. Aquí los trajo la policía para hacer la previa, para comer el asadito. Para estar hasta la hora del partido. Y todos vinieron, lo que es un ritual inmejorable. Con el asado, la reposera, una bebida espirituosa también. Para amenizar esta espera hasta las 4 de la tarde. Vamos a empezar a hablar con estos hinchas que hicieron 400 kilómetros. Desde Córdoba a Santa Fe. Todos con su entrada en mano para ver un nuevo partido del Celeste. Bueno, vení. Fido, seguimos. Vamos a empezar a hablar con los que son los grandes protagonistas de esta fiesta. Los asadores. Los que están haciendo el menú elegido previo a la cancha. Primero, a ver, una asadora. ¿Vos estás haciendo la asadora o vos estás comiendo? Un rico asado. Acá me esperaban los amigos de Alberti. Siempre estamos todos. ¿Quién hizo el asado? A ver. ¿Quién es el asador? Vení, vení. ¿Vos sos el asador? Vení, oreja. Bueno, no quieren hablar. Bueno. Perrío, primero presente. Perrío, primero presente. Verano siempre, verano. Lo amo, verano. Verano es todo. Mirá. Mirá la gente acá. Mirá Santa Fe. Comamos Santa Fe. Señor. Nosotros somos los únicos. No se compara. Bueno. Vamos a hablar con un asador. A ver, contame. ¿Cuál es el menú para hoy? Mirá, costida, costida y el charing. Lo mejor sigue de entrada. Y nadie lo pudo correr. ¡Vá, vená! Vamos a ver esta todo. Menos light, menos light hoy. Bueno, acá nadie come ensalada. Únicamente todos hacen el asado. Vamos hacia otra parrilla. Para ver si son los mismos. Bueno, se dificulta un poquito. Vamos a alejarnos un poco de los asadores para hablar con los que están un poquito más tranquilos. A ver, a ver por acá. Acá está más tranquilo que los muchachos del asador. Bueno, ¿a qué hora llegaron y qué prepararon? Llegamos como a las 11. Prendimos el fuego. Lasadito, compartiendo con amigos acá, haciendo la previa. Mirá, el asador, un genio el asador. Espectacular, Salvia. Lo tenés que probar. Sí, matambrito, está criminal. Tenés que probar. Bueno, si ustedes me obligan. Sí, no, no, es una obligación. Mirá, mirá la espumita. No, eso no podemos tomar porque estamos trabajando. Pero el asado, sí. A ver. Mirá. Fíjate. 10 quintines. Impresionante. Perfecto. Genial. Está salón grande. Salón hay un cátido. Bueno, bueno. Porque el verdadero no lo quiero. Porque el pueblo amor primero lo levanta. Voy a probar. Me piden que... Me insiste que pruebe. Salón. Vamos a estar siempre para el rubriero de la mano del matador. Muy bien, muy bien. Bueno. Vamos a estar en el coro. Realmente impresionante la previa de todos los hinchas de Belgrano. Quedan tres horas todavía para comer. Quedan tres horas para alentar. Quedan tres horas para tomar alguito. Y para ir tranquilo a la cancha. Algunos enferbolizados, como veíamos recién, cantando, alentando, bailando. Y después otros más tranquilos. Vení, Fidio. Hacen un picnic. Con una mantita. Con una almohada. Vos más tranquila que todos, ¿verdad? Sí, bien. ¿Con quién viniste? Con mi novio y mi hijo. Y acá tranquilo, para estar toda tarde. Sí. Acá trajo su güino. Él toca. ¿Esto qué güino? Bueno, a ver. ¿Me animás? Sí, toque, toque, toque. Ahí está. Y con este pequeño hincha de Belgrano, nos despedimos en la previa que está haciendo. Uy, mirá, acá tenemos a Jack Sparrow. Amigo, viniste. Hola, maestro. Tu niña de la barba. ¿Cómo debe ser? Esto es una fiesta. Soy de Santa Fe. Somos de la filial Vilata Litoral. Esto es una fiesta. Miren lo que es esto. Y como no puede ser de otra manera, como buen Cordobés. Bien festero, calaverero y bien pirata. Ahí está. Jack, Santa Fe. Mandale saludo a Manuel. Decirle, esto es toda la previa de Santa Fe. La previa del pirata. A Manuel Sartre. Manuel Sartre, esta es la previa del pirata. Mirá, mirá. Pará, mirá. Mi pirata Cordobés. ¿Cómo debe ser? Ahí está. Gracias, Agustín. Además, siempre fui un santo, Agustín. Por eso siempre tuve muy buenas notas. Y me tenían como el mejor compañero. Porque era un santito en el colegio. Ahí está. El pirata y todos los hinchas de Belgrano. 15.000 personas que hoy van a estar en el 15 de abril en Santa Fe. Alentando a Belgrano en este partido por Copa Argentina ante estudiantes del Rusia y el Inque. Con todo lo que eso genera, ¿no? Bueno, no es cierto. Lo bueno, lo lindo. Que estamos con toda la cobertura del 12. Acompañando a Belgrano. Y acompañando a cada equipo cordobés que esté dando vuelta. O en algún evento deportivo. En la Argentina. O vaya a saber en qué parte del mundo. Se preparó.